Tuvo que regresarse porque sus padres lo extrañaban mucho. Cada día él buscaba trabajo, pero se encontraba con la situación de que en Estados Unidos él se hizo unos tatuajes, pero es algo muy normal dentro de ese país. Carlos se levantó y se dirigió hacia la parada de buses, en donde estaban tres personas, que los denominaremos Carla, Mauricio y José. Carlos camina hacia la parada de buses y se para a la par de nuestros protagonistas. Ellos inmediatamente, a ver que Carlos tenía tatuajes, se empezaron a alejar de él y empezaron a secretearse. Y decían que, cuidado, porque los iban a asaltar porque era un morero. Esto ellos lo pensaban por los tatuajes que tenía en sus manos. Luego Carlos quiso entablar una conversación con uno de ellos y le preguntó que si a qué horas pasaba el bus, lo que hizo que se alejara más. Carlos se sintió triste y se sintió discriminado, pues ellos pensaron que ellos iban a cometer un delito, ¿verdad? Porque pensaron por verle. Aquí nosotros mencionamos los estereotipos, que es que pensamos que las personas son por lo que parece. Ustedes ven a la par suya un marero, ¿ustedes qué piensan un marero? Que lo identifique, ustedes dicen un tatuaje, ¿verdad? Entonces esto le pasaba a Carlos. Cuando Carlos quiso acercarse más a ellos y hablarles, entonces lo que hicieron fue hacerle un desprecio, pero con las expresiones. Entonces ellos se le quedaron viendo de manera fea y se levantaron y se fueron. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Platicamos y llegamos en consenso a lo siguiente. Nosotros lo definimos como nivel económico. Creo que en la exposición que hizo Mirna diferenció cuál era la discriminación y el racismo. Entonces la discriminación se da entre mismo el grupo étnico, cultural. Entonces el nivel económico hace que tengamos discriminación nosotros por el simple hecho de tener un cargo mayor o ganar un poco más que otras personas. Nos sentimos mejores y no les hablamos o nos saludamos en la calle. Y eso tiende a hacer discriminación. La desigualdad de género también está en lo que es el machismo. Yo tuve la oportunidad de dar un taller en una aldea en Paraíso, Chichol. Y las mujeres resaltaban mucho que había mucho machismo con el simple hecho de que no las dejaban trabajar y tener un ingreso ellas. Y solo lo que les daban no les alcanzaba. Pero los hombres no podían dejarlas trabajar. Entonces yo creo que ahí resalta bastante lo que es la desigualdad de género. También las capacidades diferentes. Los que tuvieron la oportunidad de estar en las elecciones, los que estuvieron como tal vez supervisores, se dieron cuenta de que se discrimina mucho también a las personas de diferentes capacidades. Por el simple hecho de tal vez andar en silla de rueda o tener un impedimento, no nos acercamos con ellos, ni mucho menos hablarles o preguntarles si ellos tal vez tienen una inquietud. La falta de servicios públicos. Eso es una marca bastante lo que es la discriminación porque al no tener acceso a los servicios públicos, no tenemos o no llegamos a nuestra localidad, no llega a obtener un desarrollo. También lo que es acceso a las tierras. Muchas personas que no cuentan con un terreno donde vivir. Y lo que hacen es emigrar o buscar otras alternativas, ir a los barrancos o a tierras que no son de ellos y después los sacan de ahí, lo que es la discriminación juvenil. Por ser jóvenes nos dicen que no tenemos la capacidad y por eso no nos dan las oportunidades. Y tal vez sí tenemos la capacidad, pero por el simple hecho de ser jóvenes no nos dan esa capacidad. La diversidad sexual. Creo que en nuestra cultura estamos muy enmarcados en eso también. Si nosotros vemos a un travesti o a otra persona que no sea como nosotros pensamos ser, no le hablamos o simplemente nos da miedo, no nos comunicamos con estas personas. Y esa es discriminación. Lo que es la religión, como lo había expresado la licenciada Antonieta, de decir que aquí hay dos procesiones, aquí en nuestro pueblo, en lo que es la época de Semana Santa, hay dos procesiones y eso enmarca bastante lo que es la religión también. Y también entre evangélicos y católicos. Porque ella es evangélica no me junto con ella, porque ella es católica no me junto con ella. Yo creo que son paradigmas que nosotros tenemos. Acceso a la educación. Hay muchos jóvenes que no tienen ese acceso, esa oportunidad de seguir estudiando. Porque en las aldeas, porque en los caceríos no hay escuelas. Y eso impide a que ellos puedan seguir estudiando, aunque ellos tengan el deseo de seguir en su educación. Acceso a la información pública. ¿Por qué pusimos la indiscriminación acceso a la información pública? Porque solo a seleccionados les dan la información. Si nosotros llegamos, o llegara más bien un señor que regresa del monte a pedir información, no le dan. Pero si llega uno bien trajeado, podríamos decir con corbatas y todo, sí le van a dar esa información. Entonces ahí es donde nosotros vemos los tipos de discriminación. Y pienso que la discriminación si nosotros lo tenemos como en la mente también. Siempre nos dicen que los radinos son los que nos discriminan. Y si siempre seguimos en eso, vamos a seguir generando ese pensamiento y no vamos a romper con ese paradigma. Creo que todos debemos de romper con ese paradigma y ser mejores nosotros con las otras personas. Y no esperemos de los demás, sino que de nosotros debe empezar. Así que muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, nosotros somos representantes del grupo número 4, donde nos tocó definir lo que es racismo político. Y dentro de las ideas y de la lluvia de ideas que tuvimos entre todos los compañeros, les vamos a exponer las siguientes. Como número 1 tenemos lo que es la exclusión de las etnias en ocupar los puestos políticos. Como ya lo habíamos comentado, como ya nos había comentado en Simirna, que hay muy poca participación en sí de nuestros diferentes pueblos en sí en la participación de la política. Aquí lo que es la falta de la participación de la mujer en los puestos políticos, específicamente no solo de las personas indígenas, sino que también se da de las personas ladinas, chingas y garífunas. Entonces, vemos que hay muy poca participación dentro de lo que es la planilla. Y lo que también vemos también que no tanto como mujeres, sino que también como hombres, también de que no hay tanta participación de nuestros pueblos en relación a lo que es la conformación de la planilla. Utilización de la imagen de la mujer y culturas para llenar espacios, muchas veces únicamente para llamar la atención o para dar a conocer de que si hay participación de la mujer en lo que es en sí un puesto político, utilizan únicamente la imagen de la mujer como para llamar la atención o como para atraer en sí el voto de los demás. Dice, carencia de los idiomas originarios de las comunidades en la información del objetivo político. Si nos damos cuenta, muchas veces se llega a hablar de un plan de trabajo en las comunidades y en donde las personas que no son o que no hablan en sí el idioma, no entienden en sí exactamente el español, les cuesta un poquito entender un plan de trabajo si se les llega a hablar en un solo idioma, donde quizás las personas tienden a dar un voto erróneo por también conocer acerca de un plan de trabajo específico por no hablarles también en el idioma que ellos realmente pudieran comprender y pudieran analizar más. Quitarse la identidad para ocupar un puesto político. Nos damos cuenta que para ocupar un puesto muchas veces o ya vez sea que nos convenga más quitarnos nuestra identidad, pasarnos a ladinos para que nos den un puesto o viceversa. Quizás necesitan a una persona maya o indígena para ocupar un puesto y nos quitamos la identidad de ladinos para pasarnos a otra identidad. Se puede dar con distintas también etnias. Entonces es ahí donde nosotros enfatizamos en sí nuestras ideas y se las compartimos a través de este cartel. Gracias por su atención. Gracias. Un aplauso. Este es el número uno para terminar. Bueno, nosotros somos el grupo número uno, un excelente grupo. Pues aquí compartimos todo, cada uno de nosotros nuestras ideas, nuestros comentarios y al final pudimos crear como que este pequeño concepto de cada uno de los que conformó el grupo. Entonces nosotros nos dijimos sobre qué es racismo. Nos dice que es un fenómeno social, prácticamente es algo que se vive. Quizás en la actualidad ya lo tenemos por nombre racismo, pero anteriormente tal vez se ha vivido, pero no se conocía ya tal como racismo. Entonces es algo que se ha vivido durante toda la existencia de la humanidad. Nos dice que se puede generar por el mismo entorno en que se vive. En el ámbito donde acá nosotros como pueblo maya vivimos un racismo. Tal vez en otras comunidades, en otros continentes también se vive el racismo. Entonces dependiendo también en el entorno que se está viviendo, así es como se vive lo que es el racismo. Pero ¿cómo se genera el racismo? Nos dice que en un entorno nosotros podemos generarlo por lo que es la presión, por las etiquetas o prejuicios que nos indican. Entonces a nosotros nos dicen que el indígena es así o que es esto. Uno de los más existentes que yo puedo ver es que siendo indígena uno no se puede superar. Que uno por hablar el idioma maya o carchiquel no se va a poder tener por cargos donde pueda tener un salario muy lujoso o muy tentativo. Entonces no por eso. Entonces uno por esas etiquetas se va presionando. Entonces mejor no dejo de hablar y prefiero hablar el inglés porque me abre más puertas. Entonces eso es lo que nos acude a todos esos. Entonces de las mismas también puede ser una presión. Es que muchas de las familias o los hijos mejor le dicen, mi hija yo te voy a poner otro nombre o te voy a dar otra educación para que no sufras todo esto. Entonces esas son las que pueden existir lo que es el racismo. También es a no aceptar a las personas por lo que son. Entonces desde acá se origina el racismo. Entonces prácticamente el racismo, nosotros preguntamos, ¿pero por qué es el racismo? Prácticamente es el querer, poder tener el poder sobre algunas personas más, creerse más o creerse mejor que otras personas. Desde ahí se origina el racismo. Y nos estaban platicando entre la plática, nos dice que entre el racismo puede ocurrir un ciclo. De que la persona que acá la acompañara me está discriminando por ser, ella es mejor que la mía. Entonces yo estoy sufriendo de racismo. Entonces yo como platicaban todos, de que yo por dentro me voy a dar este rencor, el cual entonces yo me guardo eso. Entonces yo al final es una persona que está sufriendo de racismo. Al final entonces yo comento a compartir con alguien más y ya solo somos uno. Sino que yo también me convierto en una persona racista. Y yo al momento de compartir una persona racista, tenga con alguien compartir. Y ya nosotros dos somos ya, al final nos convertimos en tres y así se genera todo un ciclo que dirá el racismo. Pero ¿en dónde se puede reflejar el racismo? Nosotros comentábamos que el racismo se puede reflejar en las diferencias sociales, en el nivel económico, en las autoridades y prácticamente en todos los ámbitos de nuestra vida. En el político, en la educación, en la salud, en todas las áreas de nuestra vida nosotros podemos vivir con lo que es el racismo. Pero nosotros preguntamos, ¿cómo podemos combatir el racismo? Entonces nosotros, ¿cómo podemos combatir el racismo? Y primeramente es recordándonos, haciendo una reflexión de que nosotros debemos dejar de ser unas personas superficiales. No nos debemos enfocar no solo en lo material, sino que tenemos que aprender a ser más humanos. Una segunda forma es poder empezar a capacitar a las familias, a capacitar a los padres de la familia para que puedan orientar a sus hijos y construir a humanos. Y como último, es el fomento prácticamente de los valores. Prácticamente sabemos, se habla mucho de los valores y claramente el racismo, una forma de combatirlas es con el valor del respeto. Entonces eso fue la presentación del grupo número uno. Muchas gracias. Estamos ahí. Yo pienso que en cuestiones de definición... Gracias. Gracias. Gracias.